¿Querés saber por qué seguís endeudado? No es un misterio. La razón es simple. No tenés un presupuesto. Un presupuesto no es una cárcel, es una herramienta. Es lo que te dice dónde va tu dinero y cómo podés controlarlo. Primero, anotá todos tus ingresos mensuales. ¿Qué entra en tu cuenta bancaria cada mes? Salarios, trabajo de freelance, alquileres, todo. Ese es el punto de partida. Ahora, hagamos una lista de tus gastos. Y no, no me refiero solo a las grandes cosas como la renta o el pago del vehículo. Anotá todo. Las facturas de servicios, la comida, las salidas, ese cappuccino, mocha, latte, maquiato que te parece tan inofensivo. Todos los gastos, por pequeños que sean, deben estar en esa lista. Una vez que tenés tus ingresos y tus gastos, es hora de hacer matemáticas simples. Restá tus gastos de tus ingresos. Si el resultado es positivo, felicidades flaca, vas por buen camino. Si es negativo, tenés trabajo que hacer. Necesitas recortar gastos innecesarios o encontrar maneras de aumentar tus ingresos. No hay más que aquí, solo números. Ahora, dividí tus gastos en categorías, esenciales y no esenciales. Los esenciales son esos que no podés ignorar. Vivienda, comida, servicios básicos. Los no esenciales son los que podés recortar si fuese necesario. Salidas, compras impulsivas, suscripciones, Netflix, qué sé yo. Con esto, claro, establecés límites. Decidí cuánto vas a gastar en cada categoría cada mes y, lo más importante, respetá esos límites. Si decidiste que solo podés gastar 50 dólares en salidas, pues allí tenés tu límite, no te lo saltés. El hacelo cada semana, cada quincena, como prefieras, pero hacelo. Verificá si estás cumpliendo con tus límites y ajustá donde sea necesario. La gente odia los presupuestos porque les obliga a enfrentarse a la realidad, pero sin enfrentarte a esa realidad, seguirás en el mismo lugar mes tras mes. Así que, si preferís no estar endeudado para siempre, empezá a presupuestar. Es simple, pero requiere un poquito de disciplina. Hacelo, no porque sea divertido, sino porque es necesario. No te quejes cuando la cosa se ponga fea. Yo ya te lo advertí.